Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuentacuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy tenemos una entrevista, una plática, una cháchara que va a ser además de divertida, muy interesante y educativa porque vamos a hablar de cosas que nos interesan en la casa o sea, ya se acerca la navidad y de repente queremos decir vamos a gastar en la patineta, en la bicicleta, en los cohetes en un montón de cosas y los papás dicen, yo que hago con tanto gasto o sea, que este día en Prensita Pregunta vamos a hablar acerca de educación financiera con dos expertos aquí en Fisherman no se muevan porque esto va a estar pero interesante entonces, estamos bien contentos porque estamos con Marilu de Burgos presente muy bien y usted es el buen Alfredo Escalón usted que hace aquí, como es la cosa aquí en Fisherman con usted? nosotros administramos la vacuna que cura la pobreza aquí la desarrollamos deme 600 por favor muy bien, entonces miren, vamos a hablar acerca de educación financiera empecemos por eso pues, para aclarar las cosas, digamos ¿qué es la educación financiera? la educación financiera es todos los conceptos básicos que nosotros tenemos que conocer para tener una mejor relación y una mejor administración de nuestros recursos ¿para qué? en palabras sencillas ¿cómo manejar bien el dinero que gano para no andar mordiéndose las uñas después? chivísimo o sea, miren, entonces yo quiero empezar con esto en navidad yo me emociono porque yo digo, yo quiero un pantalón yo quiero una bicicleta yo quiero una patita el estrés no va a creer que no anda así nítido entonces, es una época que realmente a uno ¿cómo que le da ganas de gastar o no? ¿qué debía hacer uno con esas ganas de... marido con esas ganas de gastar? ¿qué debía hacer uno? te dan ganas de gastar y todo el mundo te trata de emocionar para que salgas a gastar exactamente los anuncios de publicidad, los anuncios de los juguetes, los descuentos, el Black Friday ¿y yo qué hago con todo eso? con toda esa publicidad o sea, yo veo aquí un anuncio de zapatos yo veo aquí un televisor bien chivísimo y a lo mejor ni necesito un televisor bien chivísimo a lo mejor no tenés que hacer lo mismo que como vos agarrar esas emociones y guardaditas ¿cómo hago yo, digamos, para colaborar en mi hogar? para que... porque hoy, por ejemplo, hoy todo está más caro uno mira la comida pero está más cara uno mira, digamos, los electrodomésticos están más caros lo primero que tenés que hacer es un niño consciente consciente de que los recursos de tu casa son limitados nadie tiene recursos infinitos tus papás salen a trabajar y dedican su tiempo y su esfuerzo para llevar recursos suficientes a la casa y tú no podés desperdiciarlos porque sería una falta de respeto hacia tus papás la otra cosa que es importante entender que hay gastos que son de necesidad quiere decir cosas básicas comida, medicina, luz, agua, teléfono, transporte, educación y hay cosas que son de deseo salir a comer afuera, echarte un chorico, comerte una minuta salir a divertirte entonces tiene que ser con medida el dinero y los recursos de tus papás tienen que cubrir primero la parte de necesidades y luego los deseos con medida entonces cuando tus papás te dicen no no es por decirte que no a algo sino que es porque ellos están viendo todas las necesidades que hay en el hogar y saben que a veces los recursos no son suficientes entonces si tú decís porque ahora no comemos afuera y de repente tu mamá te dice no es que hoy no podemos no es por no llevarte a comer afuera es porque sabe que tiene que pagar la luz que tiene que pagar el alquiler o la cuota de la casa ahora siempre está la opción que si quieres comer afuera te haces un sándwich y te vas al jardín y comés afuera pues si porque yo no dije afuera de donde yo me acabo de dar cuenta que una forma que los niños y las niñas tienen de colaborar en su casa es eso por ejemplo si normalmente uno va tres veces a comer fuera vaya una nada más porque es una forma de ahorrar es una forma es cierto es correcto o sea por ejemplo si yo gasto mucho los zapatos porque ando para arriba y para abajo y entonces trato de cuidar mis zapatos porque así me van a durar más y eso va a ser minimizar gastos a mi papá y a mi mamá es cierto es correcto entonces vamos a resumir si les parece en cinco puntos que consejos podemos dar a nuestros lectores y a sus papás y a sus mamás para que tengan una salud financiera lo primero es que como niños tienes que saber que el dinero no es solo para gastar lo tienen que saber los papás y los niños muy bien el dinero necesita ahorrarse gastarse y obviamente puedes dejar una parte para comprarte algo que tú quieres a través del ahorro mira la otra cosa importantísima que tienes que saber es que el éxito viene de la suma de un montón de buenas y pequeñas decisiones basadas en principios y valores correctos yo siempre le digo a los niños les digo cada vez que vos tomas una decisión es como que sembré una semilla y si vos tenés paciencia esa semilla se va a germinar y va a dar árbol y ese árbol va a dar frutos y que es lo que sucede si los principios y valores que vos consultas al momento de sembrar las semillas son buenos entonces los frutos son dulces si vos tomas decisiones en base a egoísmo en base a cólera en base a no compartir entonces chiles te salen y picantes no el verde que es bueno en tomate y en arroz el tercer punto es que tenés que hacer un presupuesto y entender que tu casa funciona a través de un presupuesto tu papá van a trabajar llevan dinero a la casa y con ese dinero planifican que se puede hacer y que no se puede hacer el cuarto consejo es que los presupuestos tienen que estar compuestos de varias cosas el gasto que es mensual el gasto que no es mensual eso es provisionar para gastar más adelante y luego después el ahorro eso es importantísimo porque vos de niño puedes aprender teniendo tres alcancías a tener una para ahorrar una para gastar y una para ayudar entonces te vas acostumbrando a manejar el dinero correctamente y el quinto es que tu tienes que estar contento de ayudar a los demás acuerdate que una de las cosas que uno puede hacer con el dinero es gastar y otra importante es ayudar y hay un estudio que dice que los niños y las personas se sienten más felices cuando ayudan que cuando gastan dinero en cosas que quieren mire Marilu cuéntenos de estos lindos libros de que se tratan fíjate que nosotros hicimos cuatro libros que son para niños de tres a siete años para que puedan aprender a través de historia de la vida cotidiana lo que nos está pasando en el día a día cómo aplicar los principios y valores para tomar buenas decisiones financieras entonces tú lo puedes leer y puedes ver ahí cómo alguien toma una buena decisión y tú puedes leerlo también con tus papás y ellos también te pueden ayudar a encontrar momentos en la vida cotidiana en donde pueden aplicar buenos principios y valores para tomar buenas decisiones y amiguitos y amiguitas si ustedes están viendo solito este video llame a su mamá a su papá a su abuela a su tío a su hermano a su vecino llámelo al gato al chucho a la tortuga usted tiene una anaconda llámela también para que vea el video porque estos consejos son primordiales en esta época que la tentación nos llega y queremos gastar recuerden que el video estará en el canal de youtube de la prensa gráfica y en las redes sociales de Prensita en facebook e instagram así que ya nos vamos pero muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias es que yo me voy contentísimo no vamos pero nos vemos en otro video aquí en Prensita Pregunta adiós porque en el hermano